¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Y comenzamos! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¡Atención que viene el gol! ¡La ha recuperado! ¡Bajó muy bien en esa jugada! ¡Fue muy bueno defendiendo! ¡A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba! ¡Lo han cazado! ¡Estilo libre! ¡El árbitro le deja claro que a la próxima se va! ¡No hay más! Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. ¡Esto es un placer absoluto! ¡Es una buena! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Qué jugador madre mía! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La juegan por dentro! ¡Quince minutos de la primera parte! ¡Lecaxa! ¡Tienen todavía que disparar a la puerta! ¡Impresionante la jugada! ¡Disparo desde aquí! ¡Estuvieron a nada de anotar! Al final un buen remate. Si hubiera anotado estaríamos hablando de una cosa de locos. ¡Señor, violeta, 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 violeta! ¡Conocidad! ¡Pero! 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 Oque... ¡Si! ¡Que tu! Aprovecha el espacio abierto Es de manos Grandiosa pelota Intenta alejarla de la zona de peligro Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La maneja en largo Busca su delantero Pega un centro Qué bien la paró Gran bolas, otra vez lo hizo Qué bien la paró Centro al medio Último recurso defensivo Pero con eso basta Muestra pierna pero al final Nada de éxito Tratan de llevarlo hasta la portería Vaya vuelo La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Qué buena Buena gran oportunidad El árbitro Acuinta es el final del primer tiempo Hacia dónde cree doctor García Que se irán los siguientes 45 minutos A pesar del marcador Queda muy claro Quién es el mejor A la hora de generar oportunidades Si las cosas siguen así Entonces es muy claro Quién va a ganar el partido No creo que haga tanta falta Hacer muchos cambios Para que una de esas oportunidades Termine en gol Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este 0 a 0 Aquí estamos de vuelta Para el segundo tiempo No hubo goles en el primer tiempo Como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado Para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación Y mucho más energía Desde ahí pueden vestir Buscó el espacio Ahora buscan meter el balón Acaban con el impacto Qué anotación Un gran gol El gol llega temprano En la parte complementaria Habrá muchas emociones más Con todo el espacio Que le regalaron No iba a desperdiciar Una oportunidad como esta Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Lo enganchó justo La verdad es que Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Atlético San Luis Toma la ventaja, 1-0 Parece que les vino muy bien el descanso Salían a la cancha e inmediatamente anotaron ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando Verterame Y va para adelante ¡Qué buena salida! ¡Se cae de hambre! Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Verterame No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Este sí tiene calidad ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juegan? ¡Qué buena pelota! ¡Ojo con el flip pega desde ahí! Resuelve sin mayor complicación Últimos detalles y está por ocurrir un cambio El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Jugaron un poco retrasados ¡Gracias! 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 Busca colarla Este partido se le está poniendo verdaderamente peliagudo Veremos que tantas opciones pueden aventar en lo que resta del partido No son muchas me parece Se les acaba el tiempo señores, deben trabajar alrededor de la pelota Un pase fuerte hacia adelante No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector Hay que presionar, hay que atacar, hay que avanzar Y hacer una jugada antes de que se acabe el tiempo en el reloj Hicieron una jugada en corto Ahí está Y consiguieron un último libre que podría volverse el último del partido Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente Hoy estos tipos hicieron todo perfecto Jugaron muy bien Lo único que les faltó fue anotar Nos vamos Sus amigos Luis García y Cristian Martigoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Luis García ha sido un honor doctor Muy agradecido